¿Qué es la fábrica de los comerciantes del rubro? Todos los comerciantes del rubro estamos preocupados por la situación de la fábrica. Las fábricas acá en la Argentina han cerrado y los importadores están con problemas de lo que es la entrada al país por las faltantes de divisas que hay. Todos estamos con situación media crítica en cuanto a productos. Ya de por sí hay mucha variedad de productos, muchas medidas y cuesta mucho conseguirla. Pasa con los seguros también, que no conseguís las medidas que te piden, el seguro se termina adaptando y ofreciéndole al sinistrado lo que se consigue y la gente acepta porque no hay alternativa, lamentablemente. El conflicto ya viene desde marzo, ¿cuándo se agudizó aquí en las comerías? El conflicto de este gremial viene de marzo. Nosotros ya hace más de un año que estamos con faltantes de mercadería, casi todos los del rubro. Está viviendo difícil, ahora nos tocó a nosotros. La semana pasada pasó el negocio de atrás de las vías. Hoy a la noche, nosotros nos pasó el domingo a la noche y hoy a la noche le pasó al chico que abrió una gomería acá a la vuelta, que también le rompieron el vidrio. Pero, nada, la modalidad es romper el vidrio, entrar, robar lo poco que hay en la caja y salir. O sea, no rompieron nada, no me robaron nada fuera de lo que era plata y nada. Lo más difícil, bueno, es aguantar el vidrio, pagar el vidrio, que es lo que lleva más gasto, digamos. Dicen que los tienen identificados, que son menores. ¿Ustedes creen lo mismo? La verdad no sé, porque no pudimos verlos. No sabemos si son menores, si no son menores, pero yo supongo que deben ser la misma bandita que anda haciendo en todos lados lo mismo. A la comisaría yo vengo por mi propia voluntad. Nunca me esposaron, no tuve residencia de la autoridad, como dicen. Cuando llego acá a la comisaría, me reciben en la entrada. Me dijo que espera ahí. Al esperar ahí, después me hace pasar una adentro de la cocina, me dicen. Le pido un vaso de agua. Me da el vaso de agua y me dice que me siento. Le digo, no, no. Y me dice, sí, sentate porque acá tenés para rato. Me siento tomando el vaso de agua. Había otro oficial ahí sentado. Cuando estoy terminando el vaso de agua, se acerca este oficial y dice, ¿qué hace? Está mugrienta, sentada. Dice, encima le dan agua. Dice, ya, parate. Y ahí me agarra del cuello contra la pared, me empieza a dar cabezazos, ahorcándome. Y me da la cabeza contra la pared, rodillazos, patadas. Y se va. Le digo, usted también no va a hacer nada. Y se va. Ahí agarro yo el teléfono y le mando un mensaje a mi marido que venga porque en la comisaría me estaban pegando. Nosotros vemos con absoluta preocupación que nuestros salarios van perdiendo poder de compra frente a la estampía de precio y a la inflación. Por lo tanto, y no tenemos ninguna medida alentadora por parte del gobierno nacional que marque otro camino. Por lo tanto, hoy es un paro nacional de ATE que abarca los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipales. Que engloba todos los reclamos, fundamentalmente la cuestión del salario, pero también la cuestión de la estabilidad. Porque vemos con absoluta preocupación también que el anuncio de congelamiento de los ingresos al Estado es un mazazo a todos nuestros compañeros que están precarizados hace años cumpliendo una tarea diaria, cotidiana y permanente en las distintas jurisdicciones del Estado. La gestión de la tierra es un negocio enorme. Es un negocio enorme que un empresario de tener una hectárea que vale 30.000 dólares, donde tenés una vaca, una plantación de tomate, un hibernáculo, de golpe, la pasás por el Consejo Liberante, te cambia las unificaciones. Ese acto estatal genera que vos puedas subdividir la tierra para venderla en lotes y te genera ganancias importantísimas que van desde 300 a 600.000 dólares por hectárea. Y no invirtió nada el empresario. No hay mérito de nadie, no hay inversión de nadie. Simplemente un acto estatal le cambió el valor a la tierra. En el caso de los Procrear, las valorizaciones han superado el 1.000%. Es decir, el valor de la tierra tuya, sin nada, sin poner un poste, sin alambrado nada. De golpe, por un acto municipal, te cambió el valor al 1.000%. Sí, en realidad es la aplicación de la legislación que se viene trabajando ya hace un tiempo. Existe legislación provincial y local, más precisamente a través de un decreto que se firmó el año pasado, que firmó el Intendente Garro el año pasado, en el cual se aplica el concepto de plusvalía. ¿Qué significa el concepto de plusvalía? Cuando se modifica, se altera de alguna manera algún sector o modificación de la zonificación de la ciudad y esto genera un beneficio económico para determinado emprendedor, desarrollador y demás, este tiene que devolver, digamos, a la sociedad, en este caso, a través de la municipalidad, a través de obras, dinero o con tierras, lo que parte un porcentaje de esa ganancia que le significó esa zonificación. Aquí, en este caso concreto, que es por la primera vez que se va a aplicar, digamos, en forma adecuada, de acuerdo a lo que dice el decreto y la ordenanza, se va a aplicar, digamos, esta normativa. En tanto y en cuanto haya consenso con los docentes, también con la comunidad educativa, con los padres, porque obligatoriamente no se le puede decir a una escuela, a partir de ahora tenés estos horarios, porque hay que readecuar horarios, los entreturnos, los dobles turnos, bueno, hay un sinnúmero de cuestiones y además la cuestión de los derechos laborales de los docentes, que nosotros no vamos a aceptar que se le modifique a nadie ninguna situación laboral, pero sí, sí cuentan con el consenso, con la voluntad del docente. El gobierno se hace, la Dirección General de Cultura y Educación hace bastante, que está trabajando en esto, varios meses, y lo que tengo entendido es que todas estas escuelas que presento son escuelas en las que hay un consenso de la comunidad educativa para adelante. Y reitero que si hubiese un docente que dice que lo están obligando, bueno, nosotros estaremos en desacuerdo y defenderemos a ese docente. Entendemos que no podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices. Todo el stock retenido en aduana y todo el stock incautado en aduana va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen a ver de ese stock qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo en disponibilidad de las terminales para que puedan seguir produciendo. Quiero decirles además que si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes. Hoy estamos entregando para el trabajo territorial de parques nacionales, para el trabajo territorial de las provincias, a las que también les estamos entregando recursos para las compras que cada una de las provincias puede desarrollar y llevar adelante. Estamos entregando camionetas de ataque rápido, estamos entregando camiones volcadores que van a ir junto con chipeadoras para poder trabajar sobre la reducción del material combustible sobre el suelo, uno de los más graves problemas que tiene la Argentina en tiempos de sequía como el que estamos atravesando. Estamos entregando camiones operativos, un camión operativo más uno que ya saben que está operando y dos más que están por venir en las próximas semanas y eso permite que el personal, los combatientes, los brigadistas puedan estar operando en el terreno con la mejor y más moderna tecnología. En el año 70, un 27 de septiembre, se aprueban los estatutos definitivos de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, en función de eso, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Turismo. Así que, felices nosotros de celebrarlo también. Hemos tenido una actividad recibiendo un colegio de General Pico a la Pampa, que los acompañamos en el eje histórico, en las dos plazas fundamentales, fundamentales y en el Palacio Municipal, donde estuvieron en el Consejo Deliberante, que nos abrieron especialmente para ellos. Así que, bueno, felices de festejarlo con actividad específica. Genera trabajo, el turismo está medido ahora con un convenio que hicimos con la Universidad de La Plata, con el área de la Facultad de Ciencias Económicas, que está a cargo del Magister Agustín Lódola. El peso del turismo en la actividad económica local es del 5,8%, casi el 6.